De la foto al lienzo, este instante capturado sufrirá una transformación en los pinceles de Santiago Garci. La fotografía es una imagen mecánica, está rígida. Entonces yo desde la fotografía la traslado a la tela y le intento dar vida. Siempre hay unas pinceladas de magia, de magia que le da esa naturalidad a la persona. Para donde tú te vayas, te esté mirando. Pincel y con tu mano. Lo que tú quieres es difuminar para que quede homogéneo el color. ¿Qué es lo que más te gusta pintar a ti? El retrato, el realismo con bodegones y luego ya pues casi casi me tiendo más por el emotivismo, por la tendencia artística nueva. Yo quiero transmitir lo que es el realismo difuminado. Estaban estudiando mis obras que puse en Dubái. Y bueno, pues le vamos a asignar a este estilo de pintura que le sale de la emoción, le vamos a asignar el emotivismo. Total, que me han encasillado como el padre del emotivismo. ¿Y a ti qué te parece eso? Encantado de la vida. Tienes que ir a ferias internacionales, a sitios importantes para que a ti vean tu arte. Si yo no llego a ir a esa feria internacional, como he ido a muchas, a Hong Kong o a Nueva York, pues no sabría yo lo que tenía yo entre manos, lo que estaba yo pintando. Tú, que eras el padre del emotivismo. Claro, exactamente. No sabía yo que iba a ser el padre del emotivismo, pero mira por dónde estaba. Mira la ventana con la malla, mira, ¿ves? Y luego ya empiezan las veladuras a caer, que es lo que mi imaginación, lo que mi mente quiere. Eso, esa armonía. Santi, ¿y este cuadro que tienes aquí? Bueno, pues este cuadro presenta la última cena. Lo comencé hace ya dos años. Los apóstoles son personas de aquí, de Pedro Muñoz. El cuadro está inacabado, como puedes observar. ¿Quién es este? Un servidor. ¿Los conocías a los vecinos? Sí, son amigos míos, familiares. Cuando hablé con ellos, oye, mira, quiero hacer esto, este proyecto. Todos dijeron que sí. ¿Un artista que busca en un rostro para poder pintarlo? El gesto y la mirada. Mide dos metros por cuatro de largo. ¿Es autodidacta? No, nociones ningunas. No, es que eso fue de repente. Decir, voy a pintar un cuadro. Así. Y que me acuerdo que era el mes de julio, hace 37 años. ¿Y también escribes? Es el segundo libro que he escrito. El primero se llamaba Sentimientos y este se llama El viaje hacia la eternidad. Es un libro de filosofía moral. En este libro cuento mis andanzas por las exposiciones con gente que me he enseñado y he aprendido mucho con ellas y lo reflejo todo en el libro. De hecho, ahora te hemos pillado por los pelos porque estás con una exposición en Madrid. Sí, en Madrid, en el Hotel Miguel Ángel. Tuvo muy buena acogida el día de la inauguración. Asistió mucha gente, más que esperaba yo. ¿Y cuál es la siguiente? La siguiente en Singapur. En la Feria Internacional de Arte de Singapur en el próximo mes de septiembre. Eso nos pilló un poco más lejos. Veniros. García, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Esther y a Manolo. Su exposición puede verse en Madrid hasta el 31 de enero.